En ocho minutos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en medio de roces y aclaraciones, inició el trámite de juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Entre los distintos asambleístas que promueven este juicio político, sólo acudió la parlamentaria de Júñez. Aquí los detalles. En la Asamblea Nacional arrancó el trámite del juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Las autoridades de la Comisión de Fiscalización dejaron claro lo que se aceptará en este proceso. Acatar directamente el dictamen que estableció la Corte Constitucional en el sentido que únicamente se puede juzgar políticamente al Presidente Lazo por presuntos delitos de peculado en un contrato firmado en Flopec con la empresa Amazonas Tankers. Todo lo demás va a quedar y debe quedar por fuera. Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas. Menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Sedeño y de supuestos casos de corrupción en Petroecuador ni de Cherres. Nada. Algo que los legisladores de la oposición cuestionaron. Rechazar rotundamente que tengamos que ceñirnos a un formato que nos venga a rayar la cancha aquí de lo que debemos decir y no que no podemos decir. Los ponentes del juicio político son cuatro, pero en la primera sesión de este proceso solo estuvo presente la asambleísta del correísmo Viviana Veloz. A la prensa dijo desconocer la ausencia de sus compañeros, pero que ella no abandonará este proceso. Yo tengo una responsabilidad con el país, con todos los ecuatorianos y por ello me comparecí hoy día ya al inicio del arranque de la sustanciación de este proceso de juicio político. El presidente de la República, Guillermo Lazo, será notificado de este juicio político este martes 4 de abril. Las comparecencias arrancarán desde el 15 de este mes. Bueno, ya han sido llamadas varias autoridades y exautoridades, como por ejemplo los dos exgerentes de Flopegue, el exgerente Rosero y el exgerente Estupiñán, el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Bermeo, el actual ministro de Energía y Minas Fernando Santos. Algunas autoridades, digamos, de la presidencia también están llamadas a comparecer y veamos que otros nombres surgen. Según se tiene previsto, el informe que recomiende o no el juicio político contra el presidente de la República al pleno de la Asamblea Nacional estará listo la primera semana de mayo, informó Valeria Navarro.